joven usted nació lunes fin de semana yo tenía una amiga mía y el ecólogo le dijo usted nació sábado señorita es un preco ese fin de semana bienvenido a otra entrega más mi gente de fluyendo entre panas worldwide como pitbull no bulto el tema de hoy es traído a ustedes por el mejor salami super especial el intro el intro el salami el maquita el mío dale come salchicha dale salamisoso el tema el tema el tema traemos un tema hoy de leyes como leyes raras y insólitas para que ustedes se curen un rato en diferentes ciudades ok ok y países sí ajá hoy esta ley ajá en singapur 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 está prohibido comer chicle que en área pública como en los trenes y los que venden chicle no se vende chicle entonces ellos son los que promocionan eso inclusive la fábrica de chicles la fábrica de chicles promocionan eso también que no se pueda comer chicle no flore adams públicamente duble 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 tú estás comiendo chicle un policía abre la boca y saque la lengua ajá ajá estás comiendo chicle manganá y una multa el teisel el teisel en la lengua y una multa por eso una multa por comer chicle yo quisiera es más por decir que por la limpieza de la ciudad y esa más yo quisiera vamos vamos para singapur ¿cuánto cuesta un vuelo para singapur? tan barato ahora si ya cuándo van a mil quinientos ya no es por el COVID el COVID por allá los vuelos a tremirlos oye este esta oye este esta ¿cuál más? en una ciudad no sé en Inglaterra pero no sé la ciudad bien pero oye esta vaina el ginecólogo ajá no puede verlela directamente ajá la parte íntima de la mujer ¿qué? la **** tiene que ser con un espejo ¿qué? ¿cómo así? ah son vainas raras ¿cómo así? o sea tiene que ser mediante un espejo vamos vamos abrete ahí ajá señorita open your leg open your leg open your leg y el espejo y el espejo no doctor la limpieza espérate ay doctor por ahí no ah por ahí no quiten esa maldita ley porque yo no puedo ver esto mija yo no sé ponerte punchando doctor doctor esa era la nalga ay para mí es perdón ay yo yo era aurólogo en mi otra vida el espejo un espejo es con los retrovisores para que tú veas diablo pero no es lo mismo y no es lo mismo y no es lo mismo bueno son leyes la está viendo no es cualito se ponen golosos algunos doctores algunos ginecólogos cuando ven los ginecólogos en 4K y vuelven por otro visor y dicen coño es una pantalla más pero lo ven fe y tú diablo joven usted nació lunes no fue que dices fin de semana tú naciste sábado diablo fin de semana yo tenía una amiga mía ay ajá o sea ustedes que saben que se están comunicando porque el dijo lunes que el dijo no fin de semana eso es que tiene el cacatón grande ese bandido ay te mando un sábado una vez un sábado y yo se quedó tranquila joven tranquila no va nada no va nada di que han echado los cuartos de los bolsillos diablo loco dale aquí oye yo tengo otra en Singapur también la segunda de ellos di que a ti eso sí que te matan si te encuentran con droga diablo ah está bueno está bueno mentira porque y si es recreacional pena de muerte diablo ay le pedí droga a di él ay ay en el abrigo se fue de verdad les meto droga policía hay uno que tiene un bajito de marihuana para mí que él tiene droga revíselo a matarlo cuando grabemos de Singapur vamos a salir de este un burtito mira este video de mira este video de fluyendo pártelo no me pregunte vamos a salir de este cuando lleguemos a Singapur un burtito de droga es pena de muerte la cabeza en los parques está pan tú no me dejas morir no no yo no te loco conmigo te loco conmigo también a mí aquí yo loco ¿cuál es el problema de ser el presidente? pan pan y el blanquito y el blanquito no pues también ya que el flaco porque está flaco oye oye se los cuatro me tiene jato estoy huyendo entre pan a grabar aquí ¿qué te apagas? ¿qué te apagas? oye nos acabó el show ya oye tengo otra en UK en el Reino Unido la mujer que está embarazada el primo Harry duro la mujer que está embarazada puede enviar a donde sea al diablo como los perros donde sea donde sea exacto pueden enviar a donde sea si están embarazadas pueden orinar a donde sea hasta en un establecimiento donde sea hasta en un conté supermercado hasta en una acera normal me recojan recoo normal que recojan que me mie me mie sí pero tampoco es ilegal tirar esos miaos para atrás me voy a en el restaurante bañado de miaos mire esos miaos son suyos usted puede mia ahí me ok mire después de tomar mia claro ay coño para quien te acuerde cuando para claro sí porque lo cogen un tigre maldadoso a la preña oye te voy a dar 20 dólares ve y me la ve en el negocio que me tiene jardo ay sí mando 10 preñas a diario vamos a mirar con ese negocio me la en la mesa vete me tiene jardo pídele un google a este y ve en el carro y yo a traerme un trazo tú esta preña que me dio es que lo que pasa en el barrio se acaban los condones y tú esta preña y no compro nada más vienen a miaos una pidió un café y se pibó y botó el café ahí mismo qué baita tiene un lío ey por los negocios tienen que tener una cubeta y un suapero es un empleado limpia a miaos buscaba negocio sabes que los tigres están en juicio cada rato es legal mia pero tú cagaste también y se cagó es legal es legal nos vamos a los tribunales es que se me salió dice la mujer se me salió los miaos sí por mierda me por no me cagaste tampoco eso leyes nada sólido no del coño oye este oye este en Francia supuestamente no se pueden bañar con traje de baño ancho los hombres no hay que ancho así ni que bermuda y vaina en tanga apretado cero baggy ni bermuda de balonceto no vaina speedo me imagino vaina vaina en tanga lo tigre así obligado sin la chaqueta de curry en tanga o sea no vaina ancha pegado pegado que se vean los víveres sus licras sus vainas me imagino pero entonces están poniéndole y si se me sale a guay mire mejor para ellos porque son maricones ok vamos a recoger ok venga que eso es lo que yo esperaba dale oye este oye este oye este en Suiza en Suiza después de la noche no se puede bajar el baño el diablo o sea que si tú estás malo de la barriga no puede ser después de la 10 hay que dejarlo ahí dejarlo ahí se bajo a mí o en el baño ahí y la mierda y la mierda y diablo todos los días yendo a la casa de Chuli yo acabo de noche todos los días yendo a la casa de Chuli a 2 y 58 yo cagué hablo de la casa diablo es verdad y como tú sabes tu problema como tú sabes la maña de él no porque él y yo hemos convivido es un mirón un mirón un mirón ay coño oye pero y con una cubeta si no hace bulla bueno hace tranquilo tranquilo cuando tú le echas agua así con una cubeta diablo que desorden oye Teta eso en Vermont ay Vermont hey Vermont ajá al norte de aquí si al norte Nueva York más para arriba más para arriba entre Canadá y Nueva York en Vermont más para arriba frontera 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 claro Vermont la mujer si se quiere poner cajadientes ajá no puede ay coño no puede ni que porque sí porque le dio la gana ni que por la estética tiene que pedirle permiso al marillo ajá ajá yo me tengo que mudo en Vermont claro a mí hay que pedirme permiso para la caja de dientes para todos mentira llego a mi casa ay coño cállese coño pendejo quédate así mi loquita vieja que ahora ahora no me pega los dientes ay coño ey sí no estás mala ahora que tú estás buena digo mamá 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 usted sabe el cuento de una vieja de aquí ¿cuál es ese? ¿sabes qué? ese le estaba estaba practicando sexo oral a un tigre a un borracho y le decía muérdelo muérdelo sin dientes ay coño oye esta última en la ciudad de Tropea en Italia oye como esta vuelta Tropea en Italia está prohibido que la mujer fea o gorda ande en bikini en la playa tiene que ser bonita ojo está mal ojo está mal ¿cómo así? en bikini pero de noche de noche normal normal a cualquier hora ¿qué ha pasado? vea que yo ahora voy y la policía así que gorda pam pam como dije no que tú eres fea para atrás no 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 pero tiene un horario pero bikini no nada más decía así no especificaba si hubiera un horario en específico pero por bikini le entiendo de dos piezas y vainita tanga entonces entonces ruido ruido visual cada quien tiene su ruido visual continuación ¿cómo es? no no contaminación ande el diablo bueno te quieres fumar hoy claro no no porque lo que yo digo vea que lo que puede ser fue a partir para otro puede ser bonita también es verdad es verdad un pana es que si la mujer no pesa 300 libras no la hace todo ay coño había que llegar había que llegar mientras más gordita ese es su peso mira ese pero lo que te digo todo el mundo mira que ella 300 diablo 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 si lo carga como un niño así se enamora se le brinca arriba se lo cargaron este sí sí pero esa ley está mal no esa era la última esa era la última esa es la última ley sí pero esa es la otra está jodona oye siguiendo el punto de ahorita discriminación la vieja sin dientes mira maca y el borracho le decía maca la maca la habla bonita mi gente denle like compartan y suscríbanse y compartan el compañero no 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 ¡Gracias!